Y seguimos con más noticias de las regiones. En Pitalito, un hombre que portaba un arma blanca se enfrentó a varios policías luego de asesinar a una cuñada y de herir a su propio hermano. El agresor al parecer sufre de trastornos mentales. Según las autoridades, el hombre de 37 años atacó con un cuchillo a una mujer hasta quitarle la vida. También atacó a la mascota de la mujer que intentó defender a su ama. Al parecer el agresor sufre de trastornos mentales. La hiere en varias oportunidades de su humanidad, cansándole la muerte en forma inmediata. Hasta el barrio Cristo Rey de Pitalito, Huila, llegaron las autoridades. El individuo, que según la policía tenía un cuchillo en la mano, fue neutralizado por los uniformados cuando al parecer trató de agredir a patrulleros policiales. Hubo un forcejeo normal con las autoridades, pero donde finalmente una vez el mismo arroja el arma blanca pues se fue estobado contra por parte de las policías. En medio del acto violento también resultó herido un hombre de 32 años, hermano del victimario. Versiones de familiares aseguraron que el capturado presenta problemas psiquiátricos. El hombre que resultó herido por los policiales se encuentra hospitalizado.